hola hola bienvenidos al canal en casa aquí con esta compra que hice en la tienda dólar general esta compra está muy bien son los páginas sol están en un especial en una promoción de cuando compras 5 productos hay diferentes productos déjenme les enseño este especial empezó el día domingo y va a estar hasta el día sábado esta es la promoción que tienen dice que escoja cinco productos y salva cinco dólares y puedes mistear esta promoción y estos son los productos que están aquí participando está el purex está el down y está fabuloso toallas para manos scott papel para papel higiénico del scott velas y otros productos aquí todos estos que están en la parte de arriba están son los que entran en la promoción de compras 5 compras 5 tienen que comprarlos en la misma compra compra 5 y salva 5 les descuentan 5 por ejemplo el que yo hice es este del paino sol es lo tienen a 2 dólar en esta semana lo tienen a 2 dólar es el tamaño grande dejen les les digo aquí les enseño es el de 48 11 lo tienen a 2 dólar y cuando ustedes compran 5 productos participantes en esta promoción se les va a descontar un dólar entonces como yo compré los 5 es automático automáticamente se descuenta un dólar entonces me saldría a un dólar por cada uno entonces yo se decidí agarrar estos 4 serían ya 4 dólares más el mister clean el mister clean ese lo tienen a 2 dólar con 50 de este del spray estado solo con 50 también como les digo se les hace un descuento automáticamente por comprar los cinco productos y entonces me sale a 1 con 50 entonces yo pagaría sin cupones la cantidad de 5 dólar con 50 más impuesto ahí ya se me hace que es un buen especial porque son los tamaños grandes del paino sol yo decidí hacerlo así si ustedes quisieran agarrar los 5 botellas 5 frascos de paino sol les saldría 5 dólar más impuesto yo decidí agarrarlo con esto porque tenía un cupón para este y dejen les enseño cuál es el cupón este es el cupón para el producto que compré del mister clean que es este mero dice cualquier producto mister clean y ya la ya saben ustedes que en la caja la señora ya empezó luego luego que decía se me hace que ese este cupón no funciona para ese porque este es amarillo oigan lo que lo que dijo la señora porque este es para el amarillo no para este le digo no funciona para cualquier producto mister clean dígame si no es como que nos quieren hacer la vida imposible las personas que compramos con cupones como va a ser que sólo es para el producto amarillo por dios por dios dígame ustedes si no les ha pasado así que a veces hasta se ríen de los momentos que nos hacen pasar las personas que están en las tiendas supuestamente leyendo el cupón de lo que dice ok este es el otro cupón que usé para estos productos como ustedes pueden ver aquí hay varios productos participantes dice compra compra dos productos y te descuentan un dólar ok entonces el cupón sirve para todos estos productos que están aquí cualquiera de estos productos ustedes comprando dos productos ya les descuentan un dólar ok entonces yo decidí agarrar estos páginas o entonces usé un cupón para dos y iba a usar otro cupón para estos otros dos pero como ya habíamos empezado mal con ese cupón que decía la señora que no me que no iba a servir bueno ya cuando le di los dos de estos no me quiso aceptar los dos solo dijo que solo podía ser uno ustedes pueden creer esto cuando aquí abajo está diciendo pero bueno pero bueno ni modo como quiera era un buen especial yo lo iba a agarrar y les digo agarré usé un cupón de estos para dos si a ustedes les permiten usar dos cupones porque están llevando cuatro productos adelante y usé un cupón para este en total pagué la cantidad de tres dólares con aquí en la mano tres dólares con 50 por estos productos y se me hace que se me hace que es una buenísima compra aquí les enseño ahí ven el descuento tres dólares con 50 más impuestos tres dólares con 89 si les aceptaron el otro cupón de un dólar serían dos dólares con 89 entonces es que es una buena compra porque son productos grandes y esta es mi compra a los cupones estos vinieron en septiembre 9 esos cupones vinieron en septiembre 9 y para los del png pues éste éste llegaron a los del png de septiembre están por vencerse pero todavía les podemos dar uso hasta el día 29 tenemos para usarlo bien vinieron en los libritos del png de este mes de septiembre entonces eso lo pueden localizar ahí y les digo esta promoción está hasta el día sábado empezó el domingo y va a estar hasta el día sábado entonces espero que les guste espero que también vayan por sus productos de limpieza y nos vemos para la próxima papay